Muy buenos días. Han pasado 50 años desde que unos cuantos ciudadanos iniciaran este movimiento global por la tierra, el cual creció como una bola de nieve. Hoy, sin embargo, celebramos estas cinco décadas frente a una situación muy especial, pues la humanidad ha sido sacudida por un pequeño virus tan diminuto que es imposible verlo, es invisible. Esta situación tan especial que afecta a 7 mil millones de seres humanos es también una oportunidad para despertar, pues cada vez más y más ciudadanos toman nota de lo que está sucediendo. El COVID-19 es una crisis de salud pública directamente vinculada a una crisis de la salud ambiental del planeta. La pandemia del virus es fundamentalmente un fenómeno biológico y ecológico que surge de las precarias condiciones de la vida humana, animal y vegetal del planeta y del rompimiento de los equilibrios ecológicos a todas las escalas y cuya máxima expresión lo constituye la crisis global del clima. Desde la Semarnat, que es el ministerio que el gobierno de México contiene para los asuntos ambientales, estamos tomando las medidas, estamos realizando las acciones y proclamando esta tesis central de que la salud del planeta tierra y la salud humana son inseparables. Esta será la gran lección de la crisis sanitaria que hoy sufre la humanidad y este mensaje fundamental será el mejor homenaje a quienes hace 50 años iniciaron este movimiento global de conciencia y ética por la tierra.